Momento donde el profeta de Dios he usado en revelación y ciencia Y sé testigo de lo que Dios está haciendo con el pastor y profeta Frankeli Vázquez Dios toca el corazón de los Estados Unidos Te doy gracias Espíritu Santo Porque tú estás llenando, tú estás llenando Puedo ver gente enferma, levanten la mano los enfermos aquí Los que tienen enfermedad, amén Gloria a Dios, ¿qué usted tiene, hijo? ¿Qué usted tiene? Mi espalda, la mano, el brazo aquí atrás, mi mano ¿Y quiere ser sano? Sí ¿Usted cree que Jesús puede sanar? Sí ¿Así como sanó aquel ciego? Sí ¿Puede hacerlo contigo? ¿Cómo es tu nombre? Emilio ¿Emilio? Quiero que mis hijos sean sanos también porque Amén ¿Eres cristiano, hijo? Todavía, directamente no Ok, mira No eres cristiano, todavía no No has tomado la decisión todavía, ¿verdad que sí? No la he tomado todavía Te voy a hacer una pregunta, aleluya Si ese Cristo hoy te sana, ¿tú tomas la decisión? Sí Pero no por el milagro, sino porque Él es Cristo, amén ¿Quieres tomar la decisión en esta noche? ¿Cómo? Sí Aleluya, mira Yo veo, yo puedo sentir que algo te está tocando a ti Y eso se llama el Espíritu Santo Esa paz, esa paz que te llena Te dice de esta manera el Espíritu Santo Mírame a los ojos, mírame Tus hijos están en mis manos, hijo Tus hijos están en mis manos A muchos se le endureció el corazón Pero, aleluya Ese corazón lo voy a transformar Y están en mis manos, dice el Señor A veces te veo muy preocupado, dice el Señor Me revela el Espíritu que a veces te ve muy preocupado y desesperado Por tomar una loca decisión ¿Cómo? Sí, es verdad, estoy preocupado Y el Señor te dice, hijo ten paz Porque lo que viniste a buscar hoy te lo lleva Y te va conmigo En este momento hay un regalo para ti ¿Sabe cuál es el milagro que tú tanto estés anhelando? Dice que siente problema aquí en tus brazos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que siente ahí? Casi no tengo fuerza en esta mano Y en la espalda aquí también Como que es el nervio ¿Sabes qué? Cristo te va a sanar, amén Levanta tus manos Espíritu Santo en este momento Padre tú que estás en los cielos te doy gracias Aquí te presento este varón Padre Ya que hoy hay fiestas en los cielos Te pido Espíritu Santo que le des ese milagro Establezco sanidad sobre su espalda Establezco Señor que en este momento Rey Todos sus brazos ahora son sanados En el nombre de Jesús de Nazaret Hay sanidad sobre el Espíritu Santo Trae milagros sobre el ahora Espíritu de Dios Y profetizo y declaro Padre Que sus hijos están guardados Que sus hijos están en sus manos Y establezco Señor que este será un hombre de Dios En el nombre de Jesús Profetizo Mírame bien a los ojos hijo Anota la fecha de hoy 19 Domingo 19 Te veo Escúchame bien Con una camisa blanca Un pantalón negro Y unos zapatos negros Y te veo con una biblia en los brazos Te veo así Y te veo hablándole de Cristo a tus hijos Wow Te veo aleluya Ahora mismo me muestra el Espíritu Santo Mira Ahora mismo me muestra el Espíritu Santo Que está atravesando por una finanza muy fuerte Muy fuerte Y el Espíritu Santo te dice Mira Voy a restaurar Pero te quiero ver en mi camino Dice el Señor Porque apartado de mi camino Nada poder hacer Dice el Señor Pero en mi camino Va a obtener lo que el varón de Dios Te está diciendo Lleva esto en tu corazón hijo Porque Vendrá la mano de Dios a tu favor Organizando tu vida Y bendiciendo tu vida Y guardando cada camino de ti En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret Establezco esta palabra sobre ti Porque así me fue revelado en este momento Y toda gloria de Dios Y hay sanidad y restauración para tu vida En el nombre de Jesús Amén El pastor va a orar contigo Amén Va a tomar una decisión de fe Denle un fuerte aplauso a Dios Amén Esto es más importante que un milagro Una vida se conduce a los caminos De nuestro Señor Jesucristo Amén Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y activa la campanita de notificaciones También haz lo mismo Y síguenos en Instagram Para que esté al tanto de cada mensaje Del pastor Frankeli Vázquez Y activa la campanita de notificaciones amén Amén Y activa la campanita de notificaciones